Y hasta ahorita no sé bien quién es Julio Preciado. ¿Qué escuchaste a Julio Preciado? ¿Banda el recodo? ¿Por qué dices que no lo conoces? Banda el recodo sí, pero Julio Preciado no me suena. De esta manera nos respondía Natanael Cano en una entrevista que le hicimos hace apenas dos semanas en el aeropuerto de Los Ángeles. Palabras que le quisimos trasladar al mismo Julio Preciado, quien no parecía muy contento con lo que escuchó e hizo una comparación interesante. Haz de cuenta que como si nosotros dijéramos que no conocíamos a Joan Sebastián, no conocíamos a Antonio Aguilar, cuando empezamos a cantar, o sea, es la misma, o sea, desconocéramos nuestras raíces. La verdad, si quieres andar en este medio, si quieres andar en el medio grupero, tienes, tienes que conocer tus raíces para poder cantarlo y para poder opinar sobre él. Y sí, sí, es molesto que pues la verdad el chamaquito sigue en su nube. Sin embargo, a pesar de que el Coyote dijo eso en algún momento, días después se vio que se vio una fotografía con Natanael. Está porque está en la misma compañía de música, Rancho Music se llama la compañía, pero una de las condiciones que puso en su contrato que jamás haría un nube con Natanael. Así que, el que sí va a ser dueto, y se lo digo desde ahorita para que no les vaya a extrañar y nada, es con mi compadre Pancho Barraza. Pero fue el avisarme a mi casa. Ahí le voy a decir, no le dije a mí, ¿qué me importa que lo tenga? Al chaburruco de mi compadre se quiere rodear de puro joven ahora, pues también ya no dieron la oportunidad a los viejos, ahora también a los jóvenes. Entonces, ¿cree usted que quizá este tipo de colaboraciones se den por interés, no tanto por el talento? Claro, claro, obviamente, por favor, ¿qué le puede aportar a Pancho Barraza a ese muchacho? No, por favor, la verdad. Pero y luego más hablando, nosotros que ni nos conoce, pues no sé qué anda haciendo entonces haciendo vetos con mi compadre Pancho, ¿verdad? Y cuando le mencionamos la última travesura de Nathanael, la de tirar un balón de fútbol americano desde un departamento en Miami, en un piso bastante alto, Julio no pudo contenerse. No está bien, no está bien el muchacho, y mientras le siga metiendo más, más cochinada, va a quedar peor que como está ahorita, así que vale más que se calme, la verdad. Yo no le deseo ningún mal, al contrario, qué bueno que le siga yendo bien, ¿por qué? Por el bien de la música regional mexicana, aunque no me gusta el estilo, pero pues ni modo, es muy de su rollo y hay que respetarlo. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.